En los hombros portadores y no, en los hermanos valores que son, que somos por tanto van a Enferen el sudor de la frente, y en los callos caritantes de las manos más vacías Con el que hablaba que miente, y el que miente va por día Enferen, en la palabra calle, un caracón o en la piel, o en el bebé, o callar Tienes para que no exista un doghibeio, ya la foto no fue Nunca en la vía, hay que a la mía la pueda Crucificar